Nuestro compañero Mariano Calvera. Mariano, adelante, muy buenas tardes. Gracias, Carlos, Joana, ¿cómo están? Buen día, directo, en directo. Carlos, te contaré que estás medio vintage, porque ya el color amarillo ha cambiado en Gamarra. Este año la novedad son las prendas tricolor, de tres colores para atraer la salud, para atraer el dinero y para atraer el amor. ¡Qué bárbaro! En Gamarra ya están cambiando totalmente la mercadería y ya vemos en varios puestos la venta justamente de prendas, ropa interior puntualmente amarilla, sí, para mantener la tradición, pero también estas que están innovando un poco. Están también las prendas con estampados, por ejemplo, con símbolos de dólar en la parte delantera, otros con corazones amarillos, con corazones rojos, desde los 15 soles el cuarto, es decir, 3 por 15 soles, dependiendo del modelo y de la calidad de algodón que tú solicites. De las truzas, por ejemplo, para varones tradicionales se puede encontrar 3 por 20 soles, 3 por 25 soles, dependiendo de la marca, repetimos, y también de la calidad de las telas. Vamos a escuchar lo que nos cuenta una de las comerciantes, Daisy Huamantay, de la Galería Don José, en prolongación Gamarra. Escuchemos. Sí, la de tres colores, que es el verde para el dinero, el rojo lo que es para el amor y el amarillo que es para la suerte, como se dice. ¿Es para varón, para mujer, para ambos? Sí, también lo que es para varón, tenemos prendas íntimas, como ya el llamado conocido elefante. ¿Cuánto están costando ese de tres colores, por ejemplo? ¿Qué es la novedad? Ahora ese año está 15. El año pasado sí estaba menos, así 10 soles. Las truzas para dama, que es para personas mayores, está 3 por 15. Y las truzas bikinis para señoritas están 3 por 20. Ya. 3 por 20 soles, por ejemplo, las truzas bikinis para las señoritas. Hay, obviamente, también algunas opciones, Carlos y Joana, un poco más atrevidas, como el elefante y otros más, en realidad, que hemos encontrado en Gamarra. Hay también lencerías completas para mujeres, que está desde los 45 hasta los 100 soles, dependiendo el número de piezas. Y el color también, porque, al igual que el año pasado, hemos visto que están introduciendo mucho los colores neón, el amarillo neón, sobre todo en Baby Dolls y en lencería para damas. Mariano. Entonces, si quieres un presupuesto, sí, Carlos. Mariano, como te dije hace unos días, tú eres muy creativo para tus informes, ¿cierto? Sobre todo cuando estás en televisión. ¿Cuál es la prenda que has escogido? ¿Tú tienes alguna cábala para Año Nuevo? ¿Has escogido ya tu prenda de vestir? Mira, te soy honesto, Carlos, todos los años tengo también la cábala, como muchos peruanos también, de usar la ropa interior de un color característico, que puede ser rojo, verde, amarillo, pero a mí me las regalan. Entonces, voy a esperar a ver este año qué color me regalan. Pero si tú pudieses comprar una, ¿cuál sería? Yo creo que compraría la tricolora, que está de moda, como te digo, Carlos, la vanguardia. Hay que estar con la juventud, con la vanguardia, Carlos. La tricolor es la voz en Gamarra en estos días. Ya le has dicho, vintage. Ya le has dicho que hay que estar en la vanguardia. ¿Hay con frases como suelen ser en años anteriores? Todavía no, Joana. Te cuento que todavía no. Ellos están sacando recién su mercadería. Lo que sí hemos visto y nos llama la atención son estos estampados en forma de dólar, de corazones. Pero posiblemente, conforme vayan pasando los días y la campaña se hacen tú de más, vamos a ver más novedades en Gamarra. Las personas quieren dinero. ¿Quieres alguna frase en especial tú, Mariano, en tu prenda? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé, no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Bueno, una frase. Yo escuchaba una novela árabe que seguramente muchos de nosotros recordábamos, el clon, que decían, yo quiero oro, Inshallah, que es una frase musulmana, ¿no? Que Allah provea, dice, que Allah provea. Quiero mucho oro, Inshallah. Oro, Inshallah. Muy bien. Inshallah. Sí, que... Muy bien. A ver, que los empresarios de Gamarra saquen, pues, ¿no? Esta frase, está bonita. Que alguien le regale una prenda con esa frase a Mariano, ¿no? Ya dio todo el dato. Inshallah. Todo el dato a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Mariano.